En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... Luego de casi dos meses sin fútbol mexicano de la Liga MX, aficionados morelianos al fútbol se dijeron optimistas por el próximo arranque del torneo de apertura 2013, pues aseguran que la vida sin fútbol no es vida. Sí, la verdad sí, acá los fines de semana no hay nada que ver, pues ya hace falta un fútbol y todo, ¿no? La vida sin fútbol no es vida, sí, 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 nos hace falta ya el fútbol. No, sí, ya lo esperábamos, ya los fines de semana no es nada sin fútbol, la verdad. Los aficionados al Monarcas Morelia aparecieron y hasta ven el campeonato en su equipo. Monarca. ¿Pero cómo ves? Campeón en Monarca. Sí, eres Monarca. Monarca. ¿Pero qué va a quedar campeón? Monarca. ¿Por qué va a quedar campeón Morelia? ¿Lo tiene todo? Al Morelia. ¿Qué? Pues que le vaya bien y que llegue a finales. ¿Crees que va a llegar? Otros morelianos compartieron que el equipo de la Liga Mexicana es su favorito y le auguraron un buen torneo. Porque yo soy de hueso colorado maquinista, cruzazulino, pero a ver cómo nos va y pues... No, yo le voy a los Pumas y pues espero que esta temporada sí hagan algo porque la temporada pasada sí estuvieron jugando un poco mal. Bueno, realmente yo le voy a la América pero espero que le vaya muy bien y para los demás equipos pues que ahora sí que den competencia, den show. Con las bajas y altas de todos los equipos de la Liga MX, aficionados compartieron quienes serán los conjuntos más fuertes en este torneo. Los equipos más fuertes son los del norte, Santos, Tigres, Monterrey, pero también el América a pesar de las bajas de Chucho Benítez y Diego Reyes, pero veo que tiene buen equipo. El Pachuca también se reforció muy bien, Veracruz parece que también tiene buen equipo, a ver cómo les va este torneo. Con los nuevos refuerzos, aficionados esperan que ahora sí se haga el subcampeón cruzazul. Sí, pues Cruz Azul creo que tiene buenas perspectivas, sobre todo porque es un equipo base de la Liga, aunque pues actualmente no ha logrado un título, pero a ver, se espera hoy que sí y así sea. El próximo viernes 19 de julio inicia el torneo de apertura 2013, Monarcas Morelia visitará a Gallos en el Estadio Corregidora de Querétaro a las 19.30 horas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.